Bienvenidos muchachos a una nueva edición de Brindando por el Éxito a través del Bar TV. Qué felices y contentos nos sentimos en esta mañana, bella, hermosa, bendecida. Me encanta poder conectar con todos ustedes, gente de todas partes del mundo, de Venezuela, de Chile, de Santiago, de Ecuador, Fran, de Perú, de Argentina. Me encanta poder conectar con todas las personas que vienen a contar su historia aquí en Brindando por el Éxito. Hoy tengo el placer, el honor y el privilegio de tener una persona maravillosa que me visita de un país que nosotros amamos y adoramos, que es de la República Dominicana. Bienvenida, Claudia, de CJC Travel Sur. Exacto. Me encanta. ¿Cómo te sientes esta mañana, Claudia? Muy feliz, muy contenta de estar aquí contigo y gracias por la oportunidad. Gracias a ti por venir. Realmente, ¿cómo está el ambiente de los dominicanos? Los dominicanos son demasiado apachangosos y rumberos y me encanta. Y de hecho, hoy vamos a hablar de eso, del mundo del entretenimiento, pero de un punto de vista con mucho más glamour y obviamente con mucha más clase en cuanto a, ¿sabes? Nosotros, los venezolanos y los dominicanos, nos parecemos muchísimo porque somos muy pachangueros, fiesteros. Frente a la casa siempre tenemos unos tambores, una gente jugando dominó, una gente siempre con la rumba. Y traer ese sabor del Caribe para acá, para los Estados Unidos, y convertirlo en viajes, en cruceros, en planificaciones de fiestas. O sea, eso es maravilloso y me encanta porque tienes ese sazón y ese sabor. Pero primero te quiero preguntar, ¿qué tiempo tienes viviendo ya aquí en Estados Unidos? 23 años. ¿23? ¡Uf! Un montón de años ya. ¿En Miami? En Miami. ¿Desde siempre? Ah, mira, ya la gente está llamando. Dije tours, dije 15 años, dije pachanga, y ya la gente empezó a llamar. Esto es una cosa loca, señores. O sea, esta entrevista va a estar buenísima. Miren, están 23 años y solamente en Miami. ¿Te gusta Miami? Sí, me encanta. Miami es como estar en mi país. Miami es una cosa maravillosa. Aparte de lo que tú haces, va demasiado con todo. De hecho, ustedes van a poder ver debajo de esta entrevista el IMSS, que es CJC, para que ustedes puedan entrar y ver absolutamente todo. Ustedes que les encanta demasiado el chisme y la cosa, como a mí, que ya me metí desde el principio y empecé a ver absolutamente todo lo que ella publica de los viajes y de los 15 años, de las bodas, de la planificación y el número de contacto para que desde ya, si ustedes están planificando unos 15 años, una boda y necesitan, obviamente, este servicio, van a poder contar con Claudia y vamos a poder hablar. ¿Cómo comenzó todo esto, Claudia? O sea, quiero que me hables desde el principio. ¿Cómo comienza la idea de empezar a hacer tours y de empezar a hacer planificaciones de fiestas? Bueno, en realidad, yo lo hice porque yo andaba paseando. Entonces, cada vez que yo iba a un crucero o a un viaje, la misma gente del viaje se integraban a mi grupo. Entonces, yo quiero hacer esa excursión con ustedes también y no sé qué. Y tú me veías a mí en un viaje de vacaciones, sentada en una mesa trabajando, anotando a la gente para la excursión y no sé qué. Entonces, la misma gente empezó a decirme, ¿por qué no lo haces? ¿Se te da bien? Yo no tengo paciencia. ¿Para la gente? Sí, es mucho trabajo, es mucha paciencia. Entonces, pues, lo seguí haciendo y llegó un día que dije, ok, sí, me senté tres meses a leer, a informarme cómo podía hacer una agencia, cómo podía trabajarlo. ¿Qué año fue eso? 2016. Ah, mucho antes del COVID. Exacto. Entonces, empecé y se me empezó a dar, empezó, estaba subiendo, haciendo muchos grupos, quinceañeras, bodas a bordo. Todo entre tu comunidad de amigos y de compañeros. Exacto, mi familia, amigos. Que si la que iba a cumplir 15 años, mira, este, Claudia, quiero que hagamos el crucero. Exactamente. Ok. Y así se fue regando la voz. Y en realidad mis clientes así, familias que van recomendando otras familias y así. Estaba muy bien cuando vino de repente el COVID. El COVID. El COVID vino y yo tenía un grupo grande de marzo 15, me acuerdo. Y marzo 13 se canceló todo. Todo se cerró en el mundo. Se paró todo. Se paró mi vida también porque era algo bien importante. Yo estaba, o sea, estaba haciendo bien. Marzo 2000, ¿estamos hablando de cuándo? Marzo 2020. Marzo 2020. Marzo 2020. Pero ya va, ven acá. ¿Tú tienes un grupo de cuántas personas? 200 personas. 200 personas que obviamente eso era un constante flujo de trabajo. Era un año de trabajo anterior. Ajá. ¿Qué pasa con el COVID? Paró todo. Paró todo. Se canceló todo. Y todo te lo, o sea, te cancelaron todas las fiestas. Todo se canceló, exactamente. ¿Y tuviste que reembolsar todo el dinero? Todo se tuvo que reembolsar. Los cruceros se encargaron, los cruceros nos respaldaron con ese viaje. Gracias a Dios, el gobierno también nos ayudó un poco, pero fueron dos años y medio cerrados. ¿Estamos hablando de qué? Desde 2020 al 2022 cerrados. Exactamente. En 2022 empezamos otra vez a salir los cruceros. Los cruceros estuvieron cerrados dos años. Cerrados, dos años. Pero cuando empezamos a salir fue muy difícil también. ¿Qué si la máscara? ¿Qué si la distancia? ¿Qué si poquita persona a bordo? ¿Qué si la fiesta tenía que estar así, todo el mundo separado? Era un protocolo. Horrible, era horrible. ¿Pero lo empezaste a hacer así? Sí, empecé igual. Ok. Empezó un poquitico gente ahí, ahí, ahí. Pero igual era complicado por las pruebas. ¿Y la ganancia no es la misma? No, obvio, era mucho gusto. Montarte en un crucero, viajar, perder días fuera de los... Tenía muchas cancelaciones porque había muchos falsos positivos de las pruebas del COVID. Entonces, recién en noviembre del año pasado fue que la quitaron. Entonces, de ahí para acá es que todo se despegó otra vez. Gracias a Dios. Y gracias a Dios empezamos a trabajar otra vez. Y yo estoy segura que ahora va a venir un nuevo... Está, gracias a Dios. Porque mira, ¿sabes qué? Dios sabe por qué hacer las cosas. Ya tienes la experiencia, el conocimiento. La gente confía en tu trabajo. Total. Nunca te va a faltar el trabajo. Amén. Ya tienes ya todo... ¿Sabes? Toda la gente que trabaja dentro del crucero, la tripulación... Correcto. Todos los gerentes de ventas, todos te tienen la confianza de decir, ¿sabes qué? Ya, ya es un nuevo comienzo, un nuevo despertar para las compañías. ¿Y qué comenzaste a hacer, cuéntame, en noviembre? Empezó todo. ¿Qué pasa? Armé otro grupo para ahora, para el verano. Fueron 250 personas. Ahí tuve una quinceañera, cumpleaños, fiestas. O sea, se me dio buenísimo. Y la gente ya está desesperada porque venga el año que viene para el próximo. Claro, pero cuando tú dices armar un grupo, ¿cómo funciona esto? Yo hago dos grupos al año, uno de familia y amigos aquí en el Caribe y el otro en Europa. Pero aparte de eso, también vende independiente. O sea, tú quieres ir con tu esposa, yo te lo vendo a ti. El honeymoon, la luna de miel y todo. Pero yo, Claudia, siempre hago un grupo familiar anual. Y es el que se me está creciendo y creciendo y creciendo cada año. Claro, porque entonces tú tratas de tener un grupo, por ejemplo, la meta, 500 personas y todos vamos juntos. Obviamente, cuando vas a vender el paquete, para ellos es mucho mejor porque es más económico y el crucero te da un buen precio para tú poderlo ofrecer. Correcto, pero también hago actividades para el grupo. Yo preparo las excursiones también afuera en los puertos. O sea, yo hago todo. O sea, tú eres la guía turística desde que comienzan a montarse en el crucero hasta que llegan. Hasta que terminan porque hacemos las fiestas de despedida y todo. Qué cosa tan rica. Allá me armo un dominó, vamos a jugar baraja cuando estamos en CIDE. O sea, trato de que todo el mundo esté entretenido. Y obviamente hay paquetes para todo tipo de personas. Para todo tipo, para baratos, más grandes, familias de cuatro. De tres, o sea, de todo. Ya este año ya tienes listo ya todo el grupo. Ya, pa, el año que viene ya está listo, sí. Ya empezamos a hacer la reserva. ¿Del año que viene? Del año que viene. O sea, la gente que está viendo la entrevista y dice, ya va Claudia, pero yo necesito meterme en ese grupo familiar porque quiero viajar. Ya me puedes llamar. Ya es para el año que viene, ¿cierto? Para el año que viene y para el 2025 también ya lo tengo listo. ¡Guau! ¡Qué maravilla! ¿Y para dónde van? Bueno, el año que viene vamos a República Dominicana, Puerto Plata. ¡Qué rico! Vamos a Cozumel, a Bahamas y no me acuerdo bien la otra isla. Y para el próximo año vamos a Honduras, Cozumel, Costa Maya, México y Bahamas. ¿Cuántos días son de crucero? Siete días, una semana. ¿Desde que salen hasta que lleguen? Exacto. De domingo a domingo, de sábado a sábado, dependiendo de la semana que nos vamos. Y mira, por ejemplo, la gente que está viendo esa entrevista, yo no he tenido la oportunidad todavía de estar en un crucero en mi vida. Ya la vas a tener. Estoy honesto. La voy a tener si Dios me da la bendición de vivir esa experiencia tan bonita. Pero las personas que pueden estar aquí viendo la entrevista y dicen, ya va, tu comunidad, sabes que yo estoy seguro que mucha gente lo está viendo, pero que de pronto quieren tener más información y dicen, ¿cómo hago yo para pagar, sabes, si es el año que viene un crucero contigo? Pagas un depósito muy mínimo, entre 100 a 199 dólares por año. ¿Tango económico? Y pagas como tú quieras hasta tres meses antes del crucero. Por eso yo lo hago siempre un año adelante. Así tienes un año para poder planificar tus vacaciones y pagar. O sea, la gente puede pagar 500 mensual, 400 mensual, 300 mensual. Como le vaya a cada familia. Con tal de que tres meses antes del crucero tú... Paga el pago final. Tratas de pagar todo para que puedas... ¿Qué incluye estar en un crucero, Claudia? Yo vendo los paquetes, trato de venderlos con todo. Yo uso mucho MSI Cruces porque ellos tienen todo el paquete de bebida, Wi-Fi incluido. Entonces, por eso vendo más ellos porque tienen todo el paquete. ¿Interneto en pleno mar? Todo. Pero también Mendo Roya, Norilla, Carnival, todos los cruceros. Pero cada uno tiene su diferente paquete. Claro. Yo trato de hacer todo el paquete completo para que la gente ya no se tenga que preocupar. Claro, la gente se monta y ni siquiera tiene que gastar un dólar porque compra comida. Bueno, a menos que quieran jugar en los casinos. Exacto. Esa es la única cosa extra. O comprar algún souvenir o algo así. Pero de resto, comida, bebidas. Pongo las excursiones, bebidas, internet, la comida todo el día, entretenimiento todo el día. O sea, todo. Qué rico. La verdad, yo creo que esto de los cruceros es una maravilla. Ustedes pueden comunicarse, obviamente, aquí está el Instagram para que ustedes puedan ver y no perder la oportunidad de vivir la experiencia de estar en un crucero. Que yo estoy seguro que muchas personas que están viendo la entrevista dicen es verdad. A veces no todo es el trabajo. A veces en la vida no todo es trabajar, trabajar. A veces hay que dedicarle tiempo a la familia. Una semanita de tu vida. Créeme que va a ser la diferencia para tu esposa, para tus hijos, para ti mismo. Tener, obviamente, la oportunidad de estar en un grupo con Claudia, con una persona que tiene experiencia, que sabe lo que está haciendo. Que te va a dar la seguridad y la confianza de tener garantías ahí en el crucero, con todo pago. Donde vas a tener a tu familia cómoda, con la seguridad y con la confianza de gente que te va a dar la guía. Que es lo más importante. Tener donde llegar y tú, bueno, eres una guía. Mira, vas a ir para este lugar, vas a disfrutar aquí. Hay esta fiesta y aquello y todo. Una cosa tan rica. ¿Cuál crees tú, Claudia, que así pensando, sabes, todos los altibajos que tiene tu compañía, ya sabemos que la creaste y comenzaste súper bien, pero que llegó, lamentablemente, el COVID, que fue una tragedia mundial y destruyó de alguna u otra manera tu compañía momentáneamente, sabiendo que iba a recuperarse y lo está haciendo de manera exitosa, porque Dios hace así las cosas, ¿no? A veces pensamos que es una tragedia, pero a veces son oportunidades para mucho. Ahora lo entiendas, sí, sí. Nosotros somos también un resultado del COVID. Pensábamos que era una tragedia y fíjate que tenemos tres años viviendo de este show maravilloso. Que le damos ahora la oportunidad a la ventana a muchos emprendedores y muchas compañías de darse a conocer. Y es la idea, apoyarnos entre los latinos. ¿Cuál crees tú que ahora es la visión que Dios ha puesto en tu corazón con tu agencia de viaje? Seguir ayudando a personas a eso que tú acabas de decir, de que saquen una semanita para su familia. La gente aquí se enfoca mucho en trabajar, trabajar, trabajar y no saque ese tiempo. Entonces, por ejemplo, mi grupo se llama Familia y Amigos. Van grupos de familias, desde el abuelo hasta el nietecito más pequeño. Exacto. Y para mí es una satisfacción ver cada grupo de familia divirtiéndose, pasándola bien, ellos felices como familia. Igual nos integramos todos como familia. Entonces, es mi paga. Eso es maravilloso. Ahí se incluyen, son pet friendly. Bueno, no. Solamente de servicio. De servicio. Ahí sí. Y realmente me parece maravilloso la iniciativa, sabes, de poder darle ese disfrute familiar, de que puedan compartir. Y también para que las personas entiendan que no tienes que tener dos millones de dólares en la cuenta para crear tu agencia. Porque esto también es para motivar a muchas personas. Bueno, mira, el 95% de las personas que vienen para acá son mujeres. Mujeres. Es decir, que el emprendimiento siempre comienza por las mujeres. Y para que ustedes puedan entender que si ustedes quieren montar una agencia, también lo pueden hacer. También le puedo ayudar. Y yo también le puedo ayudar con eso. Están viendo, que no son, ni siquiera lo hemos hablado. O sea, es también tratar de ayudar a esas mujeres que están ahí en casa, que no saben qué hacer. Que dicen, bueno, pero, y son buenas, tienen un talento impresionante. Ustedes pueden también comenzar a ofrecer paquete. Comunican conmigo y, claro. Y trabajar y conseguir trabajo. Pero la entrevista esta es para que ustedes se motiven a conseguir trabajo, a motivarse. Lo que ustedes sienten en su corazón, que quieren hacer, lo pueden lograr sin tener tanto dinero. Aquí tienen la oportunidad. Miren, aquí está Claudia brindándoles y tendiéndoles la mano a ustedes para comenzar en este mundo tan maravilloso de los viajes, de los cruceros, de la planificación de eventos, que me parece genial. Y pueden tener la oportunidad de comenzar. No saben si ahorita están viendo esta entrevista y dentro de dos años tienen una agencia en sociedad con Claudia. Yo empecé así, de cero. De cero completamente, empecé de cero. Y el primer año yo dije, Dios mío, ¿cómo yo me voy a mantener con este chequecito de 600 dólares que me gané? O sea, fue duro. Los primeros dos años son duros. En el mundo de la agencia. Correcto. Y puede ser que un poquito menos, pero hasta que te organizas, aprendes, tienes que estudiarle, informarte mucho para poder informar a los clientes. Entonces, sí se puede. Y ahora tú puedes, entonces, enseñar a la persona. Correcto. Para que la persona no pase por lo que tú pasaste. Exactamente. Ahora ya tiene la experiencia de tenerme a mí ahí a su disposición para poderle explicar mejor. Y que gane mucho más. Exacto. De manera más rápida, más fácil. Y mira, sabes que te vas a ir por aquí, no te vas a ir por allá porque es más difícil. Exactamente, correcto. Vamos a conseguir estos grupos, ¿sabes? Yo siempre he dicho que el mejor, mira, la mejor herramienta del emprendedor la tenemos todos. ¿Sabes cuál es? El teléfono celular. Así es. Todas las personas que nosotros tenemos aquí, que son nuestros amigos y nuestros familiares, son nuestros futuros clientes. Ellos son. Tú le puedes vender a tus amigos, a tus vecinos. Tú no sabes quién está necesitando, bueno, que esto no es algo de necesidad básica, pero el entretenimiento es algo para todos. Entonces, tú no sabes si aquí tienes 30, 40 personas que están buscando un crucero, que tú les puedes dar la oportunidad de tenerlo y empezar a trabajar y empezar a generar dinero. Así es. Y de verdad que me parece genial, de verdad que gracias. Muchísimas gracias a ti por la oportunidad. Por venir, por venir. De la gente dominicana que los queremos y los adoramos a todos. Gracias por siempre estar ahí pendiente de todo lo que está pasando. Ya ha venido gente de dominicana, brindando por el éxito. Los tigres han venido ya para mostrar su emprendimiento. Gente maravillosa, gente bellísima. A toda la comunidad que está en New York, saludos a todos también. Queremos verlos aquí, muchachos. Queremos que su emprendimiento lo conozca nuestra comunidad, la comunidad latina, los venezolanos, los colombianos, los chilenos, los puertorriqueños. Todo el mundo, todo el mundo tiene derecho a conocer lo que ustedes hacen, porque estoy seguro que lo hacen de corazón. Hoy nosotros vamos a celebrar por el éxito de Claudia. Mañana queremos verlos a ustedes con ese emprendimiento maravilloso, sentados aquí contando su historia. Muchas gracias por venir. Gracias a ti.